Hola amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Son, soy psicóloga de la salud y clínica y este día estaremos tratando el tema de cómo se afecta el desarrollo psicológico en los niños con lupus. El desarrollo psicológico en los niños con lupus se ve afectado de diversas maneras debido a que hay además de una limitación física también puede haber una limitación cognitiva y conductual cuando el niño pasa por los episodios sobre todo en presencia de dolor. Los niños normalmente juegan, son activos, comen lo que se les ocurre, socializan muy bien pero cuando un niño está afectado por una enfermedad crónica que además conlleva dolores como dolor de estómago, de articulaciones, etcétera, este niño va a tener niveles de ansiedad mayores a lo que tendría otro niño. Se ve expuesto también a ausentismos escolares que le provocan de alguna manera miedo, le pueden provocar inseguridad e impotencia. El niño también va a tener que cambiar sus hábitos alimenticios y por lo tanto el niño va a sufrir de alguna manera alteraciones a las cuales debe preparársele para conocer su nuevo plan de vida debido a que es una enfermedad crónica y por lo tanto la ayuda psicológica es muy importante. A los padres y cuidadores de los niños con lupus es importante recordarles que deben ayudarles a aumentar su nivel de autoestima, de seguridad, de tolerancia a la frustración ya que enfrentan una nueva forma de vida la cual deberá ser transitada con mucho amor y afecto. Para Salud TV mi nombre es Dora Beatriz de Sol y nos vemos a la próxima.